¿Cuánto tiempo noise su orden estar muy claro en parte de nosotros? No se ha visto ningún poder aquí con esta. No, no. No, estamos aquí accediendo. Desde aquí nos vemos que vamos a ir. No, conforme a la zona, el patho desfile nos lleva. ¿ 넣ados aquí? No, no, vamos a ver. No, 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 no! Ya lo juro. Ya lo sé por aquí. Por mi diosa, que fue la siguiente. Si. Aquí está el treno. No, no es nada tan profundo no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!